Edinson Ferrer, Secretario Nacional de Organización de Primero Justicia, realizó este jueves un balance de las asambleas populares y visitas casa por casa, realizada para discutir los principales problemas del país. Desde Primero Justicia también tenemos nuestra forma de protestar, y nuestra forma de protestar es yendo a cada una de las casas, a cada una de las barriadas, a cada una de las calles de Venezuela, a decir quién es el culpable de este desastre. Nuestra forma de protestar es seguir yendo casa por casa, en cada zona popular, en donde están las personas más desasistidas, a explicarle a los ciudadanos quién es el responsable de este desastre. En menos de un año no se encuentra la harina, no se encuentra el aceite, no hay gas doméstico para nuestros ciudadanos en cada una de las comunidades, pero sí hay gas lacrimógeno para los estudiantes. Ferrer rechazó las políticas del gobierno, que a su juicio solo han agravado los principales problemas de violencia, inflación y escasez en Venezuela. El responsable no puede ser el ciudadano, no puede ser el ciudadano el responsable de que no haya papel higiénico en el supermercado, no puede ser el ciudadano el responsable de que no haya aceite, de que no haya harina. Los responsables son los que hoy están en el gobierno nacional, los responsables son ellos que deben sentarse con la empresa privada, con los sectores productivos, a ver cómo se produce aceite, cómo se produce papel higiénico, cómo se produce harina. Ellos son los responsables, no son los ciudadanos, no son los vecinos por salir a protestar que son los responsables. Es por eso que hoy más que nunca le hacemos un llamado a todos los vecinos, a que vayamos casa por casa, no nos encerremos nosotros mismos. Vamos a visitar a los vecinos, vamos a explicarle a toda Venezuela quién es el responsable del desastre que hoy vivimos. Finalmente, el Secretario Nacional de Organización de Primero Justicia informó que seguirán en las calles, recorriendo todos los rincones de Venezuela, organizando y movilizando un inmenso movimiento social.